Everton County acaba de lanzar una actualización de el billón de vistas, bueno, visitas, porque no es YouTube. Y bueno, cuando entres al juego te va a aparecer esto, y es que básicamente acá está apareciendo un contador de las visitas en tiempo real, y en el momento que ellos alcancen un billón de visitas, bueno, en español mil millones porque es un billón, pero gringo pues, este, te van a dar 10 mil de dinero y un emblema, pero si entras en las 24 horas después del evento te van a dar una placa y este vehículo, lo cual está bastante bien, así que les recomiendo pues dejarlo a lo mejor como mañana o en la noche de hoy, mero, pues para ver, o sea, con un autoclicker o algo cada 10 minutos, tampoco para que no los detecte el, no sé, el anti-cheat, y bueno, si pueden ganar estas recompensas, perdón por no haber subido nada, pero es que no he tenido tiempo, así que bueno, solamente para informarles, así que les dejo otro video de Liberte con Ti por acá.